Saludos para toda la mente del barrio finales, en la primera fecha de Don Pín, con más de tres años laburando, ¡Fumbia! En la muerte, el tercer ronero. En la muerte, el tercer ronero, en la primera fecha de Don Pín, con más de tres años laburando, en la muerte, el tercer ronero, en la primera fecha de Don Pín, con más de tres años laburando, en la primera fecha, Don Pín, con más de tres años laburando, en la primera fecha, la primera fecha de Don Pín, con más de tres años laburando, Y yo no sé los corazones, y yo ni me da Yo sé ella supiera, que ella va a trabajar No sé de la arena, no sé de la ciudad Y yo te voy a pasar Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!